Lecturas sobre el cambio climático Reflexiones, dudas y esperanzas de futuro Frente a la adversidad, la resiliencia Este programa fue realizado para compartir el concepto de resiliencia Incluye una mención sobre la agroecología De parte de la Organización de las Naciones Unidas Para la Alimentación y la Agricultura, la FAO Texto consultado en Internet en junio de 2019 La palabra resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse a los momentos críticos Y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada También indica volver a la normalidad Resiliencia es un término que deriva del verbo en latín Resilio, resilire, que significa saltar para atrás, rebotar ¿Qué es la resiliencia? Cuando hablamos de resiliencia Nos referimos a la capacidad de un individuo, un sistema o una comunidad De atravesar episodios o eventos traumáticos, violentos o difíciles Sin que ello signifique una transformación permanente en su estructura O su manera de ser De hecho, un rasgo de la resiliencia es la capacidad de positivizar el desastre Es decir, de sacar cosas buenas de los eventos desafortunados El término aplica varios campos del saber Siempre oscilando en torno al mismo significado Como la psicología, la ecología, la sociología, la agricultura, la tecnología e incluso la ingeniería En todos los casos, no obstante, se le vincula con la naturaleza de los objetos o los individuos Y se le considera un valor o una cualidad Un aspecto deseable y fomentable en el caso de los seres humanos En ecología, se habla de resiliencia para referirse a la capacidad de los ecosistemas y comunidades bióticas Para sobreponerse a los cambios repentinos o violentos en su hábitat Logrando volver a la normalidad en cuanto dichos cambios cesen O incluso adaptándose a ellos Este concepto está estrechamente vinculado a la biodiversidad Una comunidad con gran variedad de especies y cadenas tróficas o alimenticias Tiene más chances de mostrarse resiliente ante una eventualidad Dado que posee más elementos de juego Sobre este tema de la biodiversidad La FAO indica que los sistemas agroecológicos diversificados son más resilientes Esto es, tienen una mayor capacidad para recuperarse de las perturbaciones En particular, de fenómenos meteorológicos extremos como la sequía Las inundaciones o los huracanes Y también para resistir el ataque de plagas y enfermedades El texto de la FAO concluye que mejorar la resiliencia de las personas Las comunidades y los ecosistemas es fundamental Para lograr sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles Bueno, pues hay que aprovechar que el concepto se puso de moda Para retomar el camino de la resistencia y la resiliencia Selección, lectura de textos y realización Marco Díaz León Producción, grupo de estudios ambientales Y del campo y de la ciudad, radioeducación